Amigos de Facebook, ¿cómo están ustedes y amigos de Instagram? Muy, muy buenos días. El síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que está muy interesante y que, déjame decirte, que desde ahorita pienses en una persona que está cuidando un familiar tuyo, que está enfermo, o tal vez te estés cuidando a tu abuelito, a tu hijo, a tu sobrino, alguien que estamos cuidando a un familiar enfermo, porque esto se llama el síndrome del cuidador. Y déjame decirte que quizás tú no te has dado cuenta que tienes este síndrome del cuidador, por eso es muy, muy importante que te quedes conmigo, que compartas conmigo desde ya este video, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que por ayudar a alguien que amamos, además, ¿cómo no vamos a ayudar a alguien que amamos? Por ayudar a alguien que amamos, echamos a perder su vida, la del que amamos, la de los que nos rodean, y la de nosotros mismos. Y entonces estamos confundiéndonos. Bienvenidos, bienvenidas. No crean que, ah, ya empezó el tema y me lo perdí. No, los estoy esperando, los estoy esperando. Y déjenme, mientras se incorporan, recordarles a mis alumnos de la sesión de coaching con PNL, que tenemos todos los jueves primero de cada mes. Yo, esta sesión es exclusiva para los que se inscriben conmigo, en donde yo les estoy dando diferentes temas que no ven en otro lado y que son exclusivos para ustedes. Y este jueves, 4 de la tarde, Tiempo de México, vamos a tener nuestra sesión que se llama, exclusiva para los que se inscriben conmigo, que son alumnos de la Escuela Superior de PNL, que se llama Hábitos de la Abundancia. Hábitos de la Abundancia. ¿Ya vieron, amigos de Instagram? Yo tengo mis hábitos de la abundancia, que no les voy a decir más que a mis alumnos. Oigan, no, es que es una sesión especial. Este, siempre me gusta mencionar a quién me lo regaló. Lo acerco un poquito más a la cámara, porque acá me queda más lejos. Ahí voy, amigos de Instagram. Me queda más lejos. Es un billetito de la abundancia que me dio mi amigo de Tepeji del Río. Que al ratito que esté por aquí lo voy a saludar a mi amigo de Tepeji del Río, que estuvo conmigo en un curso de la abundancia. Y te lo agradezco muchísimo. Mira, sí, lo traigo conmigo. Todo el tiempo lo traigo conmigo. Entonces, mañana, no es mañana, sí, mañana jueves 4 de la tarde, ya saben los alumnos que están inscritos conmigo, tenemos un tema exclusivo para ustedes de coaching y PNL. Muy bien, entonces, empezamos nuestro tema. Ahora sí que ya están aquí conmigo. Por cierto, ustedes saben que, miren, ahorita que me están saludando mis amigos de Instagram, porque si no luego se me van. Juris, Judit, Carla, hola, buenos días. Es que como Instagram me va aventando los nombres, luego no los veo. Y amigos de Face, Kame, Jollies, Rose Nice. Ay, Rose Nice, Rose Nice, este regalo me lo dio Rose Nice. Rose, Rose Nice. Y me gusta siempre presumirlo en público. Todo lo que ustedes, las bendiciones que me dan. Oigan, acuérdense también que estoy en Carolina del Norte, en Grisboro, Carolina del Norte, dando este curso que ha cambiado la vida de las personas, Salud y Prosperidad con Reconversión, 22 y 23 de febrero, Grisboro, Carolina del Norte. Y que nadie, te lo digo con mucho orgullo, nadie te da las herramientas de sanación que te estoy dando yo. Y te lo digo con mucho orgullo, porque hay que sentirnos orgullosos de lo que hacemos, de lo que creamos y de lo que ofrecemos. Te veo, ya sea que vivas ahí en Grisboro o que conozcas a alguien y digas, le voy a decir a mi familiar. Bienvenidos, bienvenidas sean todos. Empezamos este tema del síndrome del cuidador que yo te decía, que quizás tú estés cuidando a alguien. Desde ya, desde ya te pido por favor que me ayudes. Yo te regalo los contenidos y tú regálame la amable atención de compartir mis videos para que mucha gente más se beneficie. Entonces, mientras yo empiezo, por favor, por favor, compártelo. Entonces, te platico. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de los graves errores que cometemos al estar cuidando a alguien de nuestra familia que amamos. Ay, maestra, ¿cómo va a ser un error cuidar a alguien que amamos? Sí, te voy a explicar de qué se trata esto que te estoy diciendo. Nada más déjame ponerme los lentes porque yo amanecí con los ojos sensibles. Pero ya se van a quitar. Cinco minutos se me quita. Déjame decirte, vamos a hablar cuál es el perfil del cuidador de una persona que depende de nosotros. Por ejemplo, un familiar nuestro que tiene Alzheimer y que tú no tienes una idea de lo difícil que va a ser para ti, aunque lo amemos mucho. Un paciente dependiente, un familiar dependiente que amamos, un amigo que amamos, puede tener una lesión cerebral que hay que cuidarlo de por vida, puede estar en un estado de coma que hay que cuidarlo por años. Entonces, te voy a hablar de cuál es el perfil del cuidador de una persona para que tengas cuidado y no te metas en problemas. Que los amemos tanto, que los acompañemos y los cuidemos, pero que no te quedes solo en la batalla. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre con los cuidadores de estas personas? ¿Cuáles son los síntomas que es importante que tú estés alerta? A lo mejor ya los estás presentando y no sabías que es porque tienes el síndrome del cuidador y las fases también que atraviesas. Y por supuesto, vamos a hablar de cómo, maestra, me puedo cuidar. Bueno, la dinámica de estos días, la dinámica de estos días es que ustedes piden el tema y el primero que pide el tema, ese es el tema que doy. Chailita Lima pidió este tema y quiero hablarte de este tema, del síndrome del cuidador, de una persona que depende de nosotros. Claro que esa persona no quiso tener ese accidente. No quiero meterme en otras explicaciones, esa persona no quiso enfermarse. Y tú nunca imaginaste que esto iba a someterte a cambios y a procesos muy, muy desgastantes en tu vida. Pero, ¿cómo va a ser maestra? ¿Por qué? ¿Quién va a ser capaz de dejar un hijo? ¿A un sobrino? ¿A un amigo? ¿Quién es capaz de decir, ya se enfermó, ahí déjalo? No, no. Me encanta una historia de un matrimonio que la esposa tenía, tenía Alzheimer. déjenme, déjenme, este, espérenme tantito, déjenme ver por qué. Ay, 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 déjenme silenciar notificaciones. No sé por qué esto entró ahorita. Permítanme tantito de por qué, si no van a salir entrando. Y no sé por qué, si en teoría, este, los tenía en silencio. Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes saben que las transmisiones en vivo, este, que las transmisiones en vivo son, son así. Entonces, fíjate, que tal vez tú no te has dado cuenta de que traes el síndrome del cuidador. Te platico. Ah, estaba en la historia del matrimonio, del matrimonio con Alzheimer. Es un matrimonio que tiene Alzheimer. Es una historia que circula mucho en las redes sociales. Y entonces, la señora está internada. La llevan ya a un centro porque la familia no se le puede, no la puede cuidar porque su esposo ya está, pues, grande también como ella. Y entonces, ella está internada y el señor va a verla el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Todos los días va a verla sin faltar. Un solo día, lloviendo, como lloví ayer aquí en Guadalajara, lloviendo con calor, este, con frío. Y el día festivo, día no festivo. Y el señor siempre iba a ver a su esposa. Y entonces, un día un amigo le dijo, Oye, ¿cómo te vas a ir ahorita a ver a tu esposa? Si está lloviendo, si tú no vas, ella no se entera. Ella no se va a dar cuenta porque tiene Alzheimer. Y le dice él, ella no se va a dar cuenta, pero yo, yo sí me voy a dar cuenta. ¡Qué amor tan grande! No es porque tú me lo pidas, es porque yo te amo. Pero en el síndrome del cuidador, te pierdes en muchas, en muchas cosas. Entonces, ¿a qué se le denomina, para irme dando a entender, el síndrome del cuidador? El síndrome del cuidador. Ah, primero déjame preguntarte algo. ¿Te has llegado a sentir culpable? Porque esa tarde, tú no puedes cuidar a una persona. ¿Has dejado de lado tu vida, tus actividades, tus aficiones? Podrías estar sufriendo el síndrome del cuidador. Y no te das cuenta, fíjense, ahorita pensé mucho en las abuelitas. Las abuelitas dejan de hacer su vida. Y voy a ir explicando y tú vas a decir, ay, si tengo el síndrome del cuidador o no lo tengo. Pero, ¿cuántas abuelitas no dejan de hacer su vida? ¿Cuántos tíos por estar cuidando sobrinos? ¿Cuántas mamás por estar cuidando personas? Porque aquí hay que, quiero delimitarte algo. El síndrome del cuidador se le denomina a las personas que están atendiendo a sus familiares o amigos que son dependientes por un Alzheimer, como te mencionaba, una lesión cerebral, un estado de coma, una demencia senil, una enfermedad que no los permite levantarse de la cama. Pero también hay personas que en una relación tóxica se hacen cargo de amigos, de hijos que no son suyos, de situaciones que no son suyos. Y abuelitas, agárrense fuerte, abuelitas. Agárrense fuerte, abuelitas. Abuelitas, andas cuidando nietos y estás dejando de hacer tu vida. Entonces, a lo mejor lo haces con mucho amor, abuelito. Ahí van los abuelitos, los señores, llevando a los niños al kinder. Y la hija en el café. Y el hijo con los amigos. Y el abuelito, ahí lo verás, ahí lo verás. Entonces, fíjate, para que no vayamos a confundir. Decimos entonces que el síndrome del cuidador es un trastorno, fíjate, un trastorno que se presenta en las personas que se convierten en el cuidador principal de una persona. Que depende de nosotros. Y a veces esta dependencia es física y es donde entra el síndrome del cuidador. Pero te digo, ¿cuántas veces tú estás involucrado en una dependencia emocional? Pero aquí me estoy enfocando cuando hay una dependencia física. ¿Sí? Voy a irme por puntos. Entonces, el cuidador empieza a vivir en un agotamiento físico, en un agotamiento emocional y totalmente desgastado. ¿Qué es lo que sucede con un familiar? Que llevas tu vida muy regular y te llegan con esa noticia devastadora que tu papá tiene Alzheimer, que tu hijo ya no va a poder caminar, que tu sobrino tuvo un accidente y que lo tienes que cuidar de por vida. Imagínate una situación así, es un familiar enfermo, en cama, que no se puede defender y entonces es una situación para la que nadie estamos preparados. Ni emocionalmente, ni cómo voy a tratarlo, porque fíjate, es desde bañarlo, alimentarlo. Y a veces tienes que alimentar con sonda, darles medicamentos. Entonces, no estás preparado para hacerlo. Y además, por ejemplo, a veces dicen, es el médico de la familia. Tomo un curso de primeros auxilios. ¿Tú que eres la médico de la familia? Sí, sé cómo trabajar un enfermo. Cuando no es mi familiar, cuando no es mi paciente, cuando no tengo un vínculo de amor. Entonces, a lo mejor un enfermero, un médico, dices, tiene nociones. O a eso se dedica. Sí, pero me estás hablando de mi familiar, con el que tengo que estar y que necesita atención las 24 horas del día. Entonces, claro que consume tu tiempo, claro que consume tu energía y es una lucha diaria, diaria, diaria. Déjame decirte, ¿cuál es el perfil? Pues el perfil es que generalmente es un familiar afectado, un familiar directo. ¿Qué es un familiar directo? Que puede ser una pareja, padre, madre, hijo. Pero también hay gente que dices tú, usted es mi tío y creció conmigo toda la vida. O es una amiga que crecimos como hermanas en la misma casa. No hay un vínculo de sangre, pero hay un vínculo afectivo. Entonces, la persona afectada que vive este perfil del cuidador. Por cierto, este tema lo pidió Chailita Limón. Acuérdense de pedir su tema. Chailita Limón. Entonces, esta persona, fíjate, dicen que regularmente el perfil es una mujer de edad media. Quien se encarga de convertirse en ese cuidador. Una persona voluntariosa. Una persona que tiene que hacer paralelo su vida personal con el cuidado de este familiar. Y esta persona dice, va a ser por un tiempo. Ese es el perfil, ¿eh? Va a ser por un tiempo. Esto va a pasar. Y déjame decirte algo también. Bien, ¿qué espera? Espera ayuda del entorno más cercano. Pero muchas veces le ofrecen la ayuda y ella se niega a recibir esta ayuda. ¿Qué va pasando con esta persona conforme va pasando el tiempo? Y esta persona se convierte en el cuidador principal. Ya te dije, el síndrome del cuidador es cuando alguien es dependiente de mí, que tengo que estar 24 horas al día. Porque les digo, hay algunas personas que le andan pegando al síndrome del cuidador con gente que no lo necesita. Y yo siempre hablo de las abuelitas y los abuelitos, porque hay que regresarle la responsabilidad a los hijos. Hablo de los tíos que no son tus hijos, son tus sobrinos. Hablo de los amigos que te andas haciendo cargo de los hijos, de los amiguitos de tus compañeros, y a tu mesa se sientan a comer ocho personas. Cinco son tus hijos y tres los andas adoptando. Y no le regresas a la gente su responsabilidad. Decís, ¡ay, qué cansada estoy! Los amigos de mis hijos no salen de aquí. Y no es que tengas el síndrome del cuidador en este sentido que te estoy explicando, pero que tienes conductas fuera de lo que es lo común. Entonces, repito, el síndrome del cuidador, ¿qué va sucediendo con un cuidador conforme el tiempo va pasando? Por supuesto que tiene una gran carga física y psicológica. Se va convirtiendo, ante todos, es mi responsabilidad, yo cuido a mi mamá, yo me hago cargo de las medicinas, de bañarlo, yo lo hago, yo lo hago. Fíjate los comportamientos que tiene. Y esta persona cada vez se va quedando más a cargo y, por lo tanto, se hace responsable y pierde su independencia. Y se abandona a sí mismo. Se abandona como persona, abandona lo que le gusta, e incluso a veces abandona a su propia familia. Llega a tener pleitos con la pareja, no le importa. Con los hijos, no que le importan de muéranse, no. No, tu abuelo me necesita. Tu mamá me necesita. Llega a absorberse tanto y a confundirse tanto en este error que se abandona así, abandona a la familia. ¿Cuáles son los síntomas que va presentando? Y de ahí ya me paso a cómo cuidar de ti. Que, por cierto, hoy sí les voy a decir el regalo que me dieron, que tiene mucho que ver con esto, ¿eh? El regalo que me dieron, que no se los había enseñado, se me había olvidado. ¿Cuáles son los síntomas? Para que tengas cuidado y digas, ¡ay, estoy presentando todo eso como un cuidador! Agotamiento físico y mental, que ya te lo había dicho. Depresión y ansiedad. Acuérdate que la depresión es vivir en el pasado. ¡Ay, cuando estaba sano! ¡Ay, cuando estaba bien! ¡Ay, cuando no teníamos estos problemas! Y ansiedad es la falta del control. ¿Y si se muere? ¿Y si pasan más años enfermo? ¿Y si tiene que irse al hospital? ¿Y si me corren del trabajo? Porque un cuidador descuida su trabajo, ¿eh? Es capaz de aventar el trabajo, disminuye su jornada laboral, porque, claro, el enfermo lo necesita. Pero ahorita te voy a decir cómo puedes enfrentarte a esta situación con una persona que amas. Tiene trastornos del sueño, tiene alteraciones de la alimentación y problemas de peso. Puede ser que aumente peso o que pierda peso. Ailamiento social y, por supuesto, te decía yo ahorita, problemas laborales. Que, por cierto, ¿eh? Pasa por diferentes fases. La primera fase por la que pasa un cuidador es soy el líder, yo soy el líder, me quedo solo con la responsabilidad tras esta noticia inesperada y se siente esa persona con la responsabilidad de llevar todo. Este es un momento crucial. si estás viviendo una situación así, por favor, compartan el video porque le van a ayudar a mucha gente. Si estás viviendo una situación así, en donde como familiar acabas de recibir una noticia, aguas. No te pongas del héroe, porque, fíjate, todo lo que te pasa después te dejan solo, no duermes, pierdes tu trabajo. Yo me hago el líder, yo lo cuido, es mi padre. Pero tú no sabes, cuando estas situaciones duran un año, dos años, cinco años, diez años, te acabas la vida. Hijos, hijos somos cuatro, hijos somos diecisiete. Y luego también, muy fácil aventarlo, ¿verdad? Cuando somos tres hijos, ocho nietos, tres bisnietos, ya todos adultos, y que lo cuide, te iba a decir mi tía Ana Luz, pero no, no, no. Que lo cuide mi tía Joaquina. Ah, no, pues que se haga cargo mi hermano Manuel. Hijos somos todos, nietos somos todos, y tenemos una responsabilidad. Y si tú tienes el síndrome del cuidador, te la pasas quejándote. Porque en la primera fase, tú te conviertes en el responsable de esa persona. Así que mucho cuidado. En la segunda fase, te vas dando cuenta de que la demanda de este paciente que amamos, de este familiar que amamos, es todo el tiempo. Y ahora sí me doy cuenta que acaba con mis fuerzas que se me van agotando. Y entonces, con ese esfuerzo, pues hay lo que te decía, ansiedad, fatiga mental, estrés, agresividad, se vuelve agresivo, te empiezas a pelear con tu mamá, con tu hijo, con todos los que no ayudan, te empiezas a pelear en esta fase. ¿Por qué me peleo? Porque ya sentiste la carga muy fuerte, muy injusta para ti. Por eso te digo, ve teniendo cuidado, pero todo tiene arreglo. Y finalmente, vivimos situaciones de conflicto, porque por una parte te amo y te quiero cuidar, pero por la otra ya estoy muy, muy cansado, la situación se escapó de mi control. Sientes culpa porque dices, ¿por qué no hice las cosas hace tiempo? Ya cada quien le dio una responsabilidad. Y luego, si en un momento estás contento, estás alegre, te empiezas a sentir culpable. porque mi mamá está enferma y yo acá, acá, riéndome. Entonces, déjame decirte, ¿cuáles son las sugerencias? Si estás viviendo una situación, una situación así, porque tú tienes, tienes que cuidarte, porque si tú no te cuidas, las cosas se van a poner muy, muy difíciles. ¿sabes qué se sugiere? Chailita Lima, que fue la que pidió el tema, pero aparte de esto, Chailita Lima, yo te quiero, les quiero decir a todos que esto es para todos. Para alguien, fíjate, alguien, a lo mejor en tu familia le acaban de dar una noticia hacia alguien, tu papá tiene a Skysman, desafortunadamente, en un momento de mucha tristeza, de dolor, que el hijo de alguna persona tuvo un accidente y lo dicen, está en silla de ruedas, lo vas a cuidar toda la vida. Algunas personas que tienen, tienen hijos, que desafortunadamente en México no hay muchos recursos para apoyar a la gente, y se vuelven dependientes de papá y mamá, toda la vida. Hay síndromes tan extraños, no voy a meterme ahorita en eso, pero no pueden comer, no pueden bañarse, papá y mamá se hacen cargo de ellos toda la vida, pero cuando no están papá o mamá, esa responsabilidad pasa a uno de los hermanos, porque los amamos, y no voy a dejar a mi hermano que me necesita mal. Entonces, en un momento de mucho dolor y de mucho agobio, yo, yo lo hago, yo lo hago, yo me hago responsable. No, por favor, comparte este video porque tal vez alguien esté empezando a ver una situación así, o tal vez alguien ya está adentro, ya está adentro, entonces necesito que escuche cómo puede ser para ayudarse. Qué buen tema, cómo me gustó este tema. Oigan, que les avise que estoy en salud y prosperidad con reconversión, qué cursazo, qué cursazo, y nadie, nadie te va a ofrecer las dinámicas que te ofrezco yo, es en Greensboro, en Carolina del Norte, 22 y 23 de febrero, pero déjame decirte otra sorpresa, 22 y 23 de febrero, eres con Yolis Gamboa, inscríbete con ella, por favor, no sabes, no tienes una idea de todo lo que va a cambiar tu vida con el material que te voy a dar. Y luego tenemos Salud y Prosperidad con Reconversión en Sacramento, 28 y 29 de marzo. Sacramento. Para que ya le preguntes a Perla Hernández en donde te inscribes y separes tu fecha con tiempo, porque no regreso, si te fijas, estoy yendo a ciudades que no había estado, entonces aprovecha. Y a donde sí vuelvo es a Mexicali, a dar, sanando tu niño interior, pero con reconversión. Y aquí estoy también trabajando adolescente interior que nadie lo está trabajando. Nadie lo está trabajando. Entonces ve a Mexicali 25 y 26 de abril que además yo te hago niño interior con reconversión, que son ejercicios que estuve creando padrísimos. Y atrévete a ganar que tiene puras herramientas de programación neurolingüística. Entonces, regreso al perfil del cuidador. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es importante hacer? Que descanses cada día lo suficiente. ¿Qué? ¿A qué hora, Ana Luz? Durante el día lo cuido y en la noche me levanto a ver si está bien. Espérame llegar al siguiente punto. Es muy importante que tú te descanses cada día lo suficiente, porque si tú te enfermas, las cosas se van a poner peor. ¿Cómo descanso? Pide ayuda. Es el momento de ir a pedir ayuda a tu hermano, a tu primo. Ahora, ¿ningún hermano quiere venir? Pues entre todos contratamos a alguien que ayude a cuidar a mi mamá. Porque hijos, somos todos. Y hay un compromiso moral. Tú vas a ver tus estrategias. Descansar. Muchas veces estás tomando alcohol o fármacos. Eso va a empeorar la situación. ¿Quieres relajarte? Eso va a empeorar la situación. Mejor busca alguien con quien platicar, un psicólogo, un terapeuta, un especialista en cuidar, personas dependientes en esas situaciones. El siguiente punto es conserva tu propia salud. Ve al médico a revisarte. Dile que te duele. Dile que te sientes y explícale cuál es tu situación. Y ya sé, cuidador, que la respuesta es ¿y a qué hora voy al médico? Yo no puedo gastar en el médico. Es que todo se va. Sí. Yo sé que tener en casa un enfermo es muy caro. Pídele a un amigo médico. Consultame. Apóyame. Yo te pago la consulta. No a lo que me cobra mi médico. Pero ayúdame. Todos tenemos un amigo médico. Hay dispensarios. Ahorita en las farmacias, al menos aquí en México y sé que en otros países también que la consulta te cuesta dos dólares. A veces el cuidador se mete en un perfil de víctima. Ten mucho cuidado con eso. Mucho. Entonces, por favor, evita aislarte. Sigue saliendo con tus amigos que no puedo, que tengo que cuidarlo todo el día. Pues contrato a una persona dos horas. Es que estoy solo en esto. Sí, porque hiciste un comportamiento que no debías, pero eso no significa que te hundas. Hermana, necesito que el sábado me ayudes dos horas con mi tía o mi mamá o mi hijo. Nos vamos a turnar dos horas a la semana te pido. Nada más. El resto lo estoy haciendo yo. Dos horas. Evita aislarte o si no puedes salir y están las condiciones invita a tu amiguita, dos amigos, a una gente con la que te la pases bien a tu hogar. Y este, y conservar esas actividades que te gustan, salirte a la zumba una hora, irte dos horas al cine, pasear media hora, tocar el piano, pintar en tu casa, a lo mejor actividades que puedes hacer que te fascinan, que no necesitas salir, pero te has abandonado tanto. Y la risa, el amor, la alegría que tú le ofreces y que es importante vincular con los demás. sí, es importante buscar un tiempo para ti. Oigan, me voy al saludo, me voy al saludo ancla, pero aquí me están diciendo en Instagram, Valentina, ¿cómo estás? Yolanda, hola, Rocío Limón, siempre presente, hable del transgeneracional, por supuesto, Rocío, con mucho gusto. Oigan, ¿se acuerdan de la historia del caballito de madera? Bueno, ahorita les voy a decir cuál es mi regalo. Verónica, ¿cómo estás? Dios, te bendecirá, Leticia, por ese buen corazón. mis padres lo dejaron abandonado, mis hermanos lo dejaron, yo lo cuido, me doy espacio para mí y mis hijos. Muy alerta, Leticia, muy, muy alerta. Oye, saludame mucho a tu mamá, saludame mucho a tu mamá y dile que mande a volar a los hijos, que vaya al cine, que se divierte, que haga cosas por ella, que este es su momento y me le das un abrazo y un beso a tu mamita, por favor. Entonces, mucho cuidado, Leti, hay mucha documentación sobre el síndrome del cuidado, porque cuando menos lo piensas, Leti, ya estás metido en una situación que es de todos. Luego dicen que los cuidas porque quieres herencia y lo peor, que luego ni te heredan. Chailita, eso que comenté es muy cierto, yo soy enfermera, ¿se me quedó a mí? Claro, estoy al cuidado de ella. Ya te dije, Chailita, sal con tus amigos, vete al cine, busca quien te apoye, Chailita, busca apoyo. Aún estás a tiempo porque es muy importante tu cuidado. Si este tema lo pediste tú. Jesús, ¿cómo estás? Qué bueno que estés aquí, Jesús Arana, con nosotros. Amo que nuestros hombres quieran crecer, revisarse, ser mejores. Este, aquí está Pemar para que se inscriban con ella para Sacramento, California y cualquier duda ya sabes que también que está Maru apoyándonos. Yo cuido a mi nieto y lo amo. Sí, Risa, Sam, qué bueno que lo cuides, qué bueno que lo ames. Pero hay una tendencia de las abuelas a quitarle responsabilidades a los hijos y el único perjudicado es el nieto y muchas abuelitas dejan de hacer su vida porque además empiezan los vacíos. Fíjense, los abuelos muchas veces ya se sienten tan vacíos, sin actividades, que no es tu caso porque yo sé que tú eres muy productiva y haces mucha labor altruista, Risa, Sam, pero como ya me siento tan vacío, a ver, en este hogar está el nido vacío, no hay hijos, ¿qué hacemos? ¿A quién cuidamos? Pues traete un nieto, pues traete la nieta y entonces les quita responsabilidades a los hijos, los hijos muy a gusto, ya quienes perjudican porque lo quiero mucho y lo amo, es al nieto, un niño tiene que estar con su mamá, con su papá, por más que los abuelos los quieran y luego se los dejan a los abuelos que haga tarea, lleva a la guardería, cuídalo mamá y luego se enojan, ¡ay mamá, le consientes todo! Soy la abuela, soy el abuelo, a ti me tocó educarte, a mi nieto, nomás me toca amarlo, a ti aparte de amarte tenía que educarte, a los nietos no, es diferente, entonces, América, muchísimas gracias, desde Tepeji, Marlo, qué alegría que estés aquí, Estrella Caballero, qué gusto saludarte, muchísimas gracias a todos, y ahora sí me voy, este, Lucero, ¿qué tal, cómo estás? Lizeth, Chabela, me voy ahora sí al saludo, a ver, Adriana, me voy a detener, ay, Oneida Álvarez, muchas bendiciones también para, para ti, oigan, dice, somos siete hermanos y ellos se olvidan de que mi madre requiere cuidado y solo recae en mí, en algún momento, Adriana, tuviste comportamientos que lo propiciaron, pero estás a tiempo, estás a tiempo, ya te dije, hermano, te toca el lunes, a ti te toca el martes, a ti te toca el miércoles, es poco a poco la transición, porque si quieres llegar a hacer una revolución, no lo van a permitir, pero oigan, ayúdenme el jueves, apóyenme el domingo, y así, yo conozco familias que cada hermano se hace responsable de mamá un día a la semana, un día a la semana, y sin pleitos, y lo hacen con mucho amor. Saludo, Ancla, cuidaré de mí, de mi salud emocional y de mi salud física, porque soy el único responsable de mi vida. Cuidaré de mí, de mi salud emocional y física, porque soy el único responsable de mi vida. Que mi hermana no me ayuda, que mi tío no quiere, yo soy el responsable de mi vida. Miren, un caballito de madera que me regaló mi hermana Luz María, mi hermana de, que crecí con ella, un caballito de madera. ¿Se acuerdan de la historia del caballito de madera? Que muchas veces la gente no sostiene, y ustedes que tienen el síndrome del cuidador, busquen quien los ayude, quien sea su caballito de madera. Para quienes no conocen esta metáfora, la voy a poner en mis grupos de WhatsApp, ahí les voy a poner el caballito de madera. Es más, la voy a poner en todas mis redes, el caballito de madera, para que sepan qué hermoso este regalo. Me encantó, me fascinó. Muchísimas gracias a mi hermana. Oigan, pues muchísimas gracias, nos vemos mañana, y acuérdense, lo más pronto que voy a estar con ustedes es en Carolina del Norte, ahí están los datos con Yolis Gamboa, y de Mover Sacramento, y después a Mexicali, y no sé dónde más. Pero donde quiera que esté, los quiero, los abrazo, y los veo. Y que hasta nuestro próximo encuentro, Dios los sostenga, en la palma de su mano. Muchísimas gracias. 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 Gracias.